Tiempo de cambios en la educación, muchos cambios y muy rápidos se fueron desarrollando en este último tiempo por la pandemia, apareció la virtualidad, una forma nueva de aprender, de enseñar, de comunicarnos con el otro, pero me gustaría que cada una de las directoras me digan qué creen que le falta a la educación, qué agregarían, qué quitarían, cómo ven la educación en general de esa y cómo la ven a nivel país. Arranco por vos. Yo creo que lo principal que nos hace falta son los recursos, o sea, recursos, o sea tenemos un cuerpo docente que como lo hemos dicho el año pasado se han adaptado a la virtualidad y han puesto de sus propios medios para poder llegar a los chicos y poder brindarles la educación. Pero lamentablemente las escuelas, más allá sea virtual o presencial, si no tenemos los medios para poder crecer, para poder presentar planes de estudios mejorados o proyectos, o sea, hoy en día yo puedo tener hermosos proyectos, pero si no tengo los recursos para lograrlos es imposible. Entonces creo que eso es lo principal y es lo que menos nos dan. Y más si somos privados. Si somos privados tenemos, o de gestión privada como es el caso nuestro, tenemos que luchar desde la cooperadora para poder lograr un montón de cosas. En mi caso el edificio es, bueno, ya es un edificio antiguo, no tenemos espacio, tenemos que hacer muchas reformas y no tenemos los recursos. Hoy en día, como decía, tener, contar con un, para alguien que está con silla de ruedas, por ejemplo, necesitaríamos hacer un ascensor o un montacarga, algo para poder acceder al laboratorio, que lo tenemos en segundo piso, y bueno, no podemos. Entonces creo que lo principal es eso, mantener los recursos. Después los docentes y todo el personal, lo demás lo logran. Bien. En el caso del IPEA. Bien, o sea, como plantea Raquel, o sea, y a nivel general, me parece que el presupuesto en educación, sí, tiene que apuntar no solamente a acercar recursos, sino que realmente a fortalecer esté la posibilidad de las escuelas. Y me parece que lo fundamental es el acompañamiento a la escuela de la familia. O sea, que todos, sí, creamos en las posibilidades que tienen nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Y de esa manera vamos a poder, de alguna manera, orientar y acompañar esos proyectos de vida y levantar un poco más ese horizonte. Yo creo que a nivel local, sí, vuelvo a decir, hay una amplia oferta, ya sea para culminar lo que es la educación obligatoria, sí, en lo que es este nivel medio y también la posibilidad de crecer, sí, en las aspiraciones de un nivel superior, el acceso, sí, a un estudio universitario a distancia y la posibilidad concreta y real que a veces no sé, al tenerlo como todo, lo que uno tiene por ahí no lo ve, sí, la posibilidad concreta de insertarse en lo que uno quiere. Yo creo que es eso, sí, lo que tenemos que acompañar. Esas ideas, esas esperanzas, esos proyectos que están en una realidad en donde se pueden materializar. María Elena, ¿cómo ves la realidad educativa en general, de esa en la región, en el país? Sí. Si hablamos del país preocupante, hay sectores que están muy mal educativamente, muy desprotegidos, todos los niños, los jóvenes, los adolescentes. Y la verdad que lo que es deseable y es loable es que todo niño y todo joven y todo adolescente tengan las mismas oportunidades. Yo creo que esa desigualdad genera mucho malestar, mucho resentimiento, mucho decaimiento. Entonces tenemos que en un país donde nos invade la grieta, donde los políticos se la pasan discutiendo y todo, uno es peor que otro y no presentan propuestas que enriquezcan la sociedad. Y hay pilares en la sociedad que es como la educación y la salud. En todos es, uno no escucha realmente propuestas superadoras. Pero bueno, yo creo que de esa es una isla. Los adolescentes y jóvenes que terminan una escuela secundaria tienen posibilidades de seguir estudios superiores acá o con becas. Pero también, como decía Sandra, creo que la familia y la sociedad tienen que revalorizar la educación. A veces escuchamos planteos de los padres o ese menospreciar el rol de la escuela. El rol de la escuela y los contenidos que los chicos reciben en este momento en la escuela y que tienen que emprender es el trabajo que tienen los chicos en este momento. Que les da un entrenamiento de responsabilidad y perseverancia que les sirve para formarse como personas. Entonces, toda la sociedad, los padres, tienen que apoyar la escuela y decirles que es muy importante. Por ahí nos revela, y sé que a mucha gente no le va a gustar lo que hubiera de decir, cuando en plena época de clase las familias se van de vacaciones y los chicos faltan 10 días. Esa es una señal que le estás diciendo a los chicos, la escuela no es importante. Sí, un gran detalle. Tenemos que empezar los mayores para que los chicos nos copien y vean que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Y no tan mal como a veces queremos ir por otros lados. Les agradezco muchísimo que hayan estado hoy aquí. Gracias a las tres por haber aceptado la invitación. Un gusto haberlas tenido y espero poder invitarlas próximamente. Bueno. Un gusto. Gracias a vos. Gracias. Un gusto realmente. Nos vamos despidiendo de este Políticamente Correctos, donde hablamos de educación. De la educación también a nivel país, porque nos afecta a todos. Tantas cosas para cambiar, tantas cosas para mejorar. Los dejamos así, pensando qué podemos hacer nosotros para mejorar, para acompañar. Acompañar, tan importante, ¿no? Acompañar a los chicos en este proceso educativo. Hacemos entonces este final, este cierre, gracias a la gente que estuvo trabajando en técnica. Muchísimas gracias también a Mariano Salón y a la gente de Única por el maquillaje. Nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere, un nuevo Políticamente Correctos. Por supuesto, a través de la pantalla de ese TV. Será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.